Hoy vamos a conocer un enigmático monumento de la naturaleza. Después de tanto esperar, por fin, el día ha llegado. Son las cinco y media de la mañana. Estamos en la ciudad de Caracas. Me está esperando un servicio de transporte abajo del hotel. Estoy listo, estoy preparado. Hoy vamos a conocer a Don Grant. Vamos pues. Buenos días. ¿Preparado, mi hermano? Mi hermano, preparadísimo. ¿Usted está preparado para los mejores días de subida? Aeropuerto de Caracas. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Esto nunca me había pasado. Voy a ser el primero al entrar a un avión. Buenos días. Buenos días. Guau, vean el avión. Está completamente desocupado. Esto empieza bien. Hijo, lo estaba esperando. Estoy emocionado. Estoy emocionado. Esa es mi silla. Nos fuimos. Y en este lindo pajarraco nos espera una hora y diez de vuelo. La gente con la que estoy viajando, ellos tres son venezolanos. Están supremamente emocionados. Me dicen que estoy a punto de ver algo increíble. Parece ser que este es el tesoro, la folla mejor guardada de este país. Yo he visto fotos del salto a alguien. La típica que hemos visto casi todos, yo creo. Pero no he visto absolutamente nada más alrededor. Lo he visto videos, no he visto nada. No tengo ni idea para dónde voy realmente. Mucho gusto. ¿De qué parte lo visitas? De Colombia. ¿De Colombia? ¿Rolito o Rolo? Rolo, ok. Bienvenido, Rolo. ¿Usted cómo se llama? Yo tengo 25 nombres. ¿Y el de hoy cuál es? Hoy es perro cagando. ¿Perro cagando? Sí, porque estoy chorreado. Me gusta. Acabamos de conocer a un señor que se llama perro cagando. Esta aventura comienza bien. Buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias. No te creo que tú eres Juan. Sí. Oh my God, yo te vi esta mañana. Dije, estoy en Venezuela. Bueno, pues ahora estamos aquí. Gracias, gracias. De verdad que te he seguido. A ustedes, gracias. A saber que te ves muy diferente, ¿eh? Sí. La vieja mejor. Juan Planet se ve distinto aquí, ¿eh? Qué alegría de tenerte. Bienvenido. ¿Eso es papelón con limón? Vale, gracias. Buenos días. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Wow, qué gentileza. Esto es con todos los juguetes. Uno va llegando y ya tiene bebida, tiene collar. Y una vista increíble que les voy a mostrar en unos segundos. Usted cuando viene aquí tiene un par de opciones. Yo escogí una que se llama Waku. Waku es una especie de campamento, pero es una cosa alucinante. Yo nunca he visto algo así en mi vida y acabamos de llegar. Porque vea lo que tenemos aquí. Esta es la laguna de Canaima. Y vea cómo usted se puede sentar cómodamente en cualquiera de estas sillas, en cualquiera de estos lugares. Aquí tenemos unas hamacas, varios sitios para sentarse y acomodarse con mucho confort al mismo tiempo que estamos dentro de esta selva. Esto es realmente muy bonito. Qué locura. Acabo de llegar. Esto es lo primero que veo. No me imagino cómo será después. Creo que vamos a tomar esta gran balsa y nos vamos a meter bien para adentro. Pero yo, si esto es el comienzo, yo no quiero imaginarme lo que se viene. Y sin mentir, acabo de llegar, acabo de verlo. Y se me erizó la piel. Está muy bonito. Muy bonito. Y el paisaje aquí está lleno de esas gigantes mesetas que se llenan así de fondo en el avión cuando estamos aterrizando. Puras mesetas así, una tras otra, pero enormes. Vamos a explorarlas más adelante. Esto es demasiado para mis ojos. Vamos a desayunar porque apenas usted aterriza de nosotros, hoy nos tocó comenzar la aventura de una. Desayuno y arrancamos. El mega desayuno, ¿no? La medio bobadita. Hay que comer harto y estar con energía porque viene una exigencia de alto nivel. Después de desayunar, tenemos que alistar maletas, ¿no? Todas las maletas grandes aquí nos dan como una pequeña habitación para descargar. Ahí tenemos las maletas grandes para dejarlas. Y en los morrales llevamos lo que necesitamos para el día. Por ejemplo, en ese morral de ahí, en este morral que tengo yo acá, en este morralito verde que tengo aquí, llevamos las cosas necesarias pues para la acción. Eso quiere decir todo lo que se pueda mojar. Y para estar cómodos porque vamos a pasar la noche en otro lado. Una vez conocimos la recepción, nos disponíamos a partir en la aventura. Dos días selva adentro. Andando por ríos, entre grandes rocas, montañas. Hicimos toda la expedición. Conocimos el famoso Salto Ángel. La aventura completa para lograr conocer de frente el Salto Ángel se las voy a mostrar en contados instantes. Y después de dos días volvimos aquí, a este hotel donde les voy a mostrar la habitación que nos tocó. Esta es una suite. Y miren este lujo que tienen aquí, esta gente armada. Es un apartamento entero dentro de la selva. Tiene su buena sala. Tiene hasta un televisor que no voy a prender porque es mejor estar siempre afuera. Tiene sus escaleras. Tiene toda una cocina llena de frutas. De verdad, de verdad, no de plástico. Es increíble llegar en el medio de una selva y tener todo esto. Está muy bien montado este lugar. Y llegamos por acá. Encontramos una habitación con una herida guacamaya. Dándome una luz. ¡Wow! Vean estas habitaciones cómo son. ¡Qué increíble! Esto lo tienen muy bien hecho. Aquí me va a ver lo que tendrán el trono. Vamos a hacer otro trono. Bueno, muchachos ahí en el espejo. Pero no, esto es una locura. Bájame maletas aquí una vez. Porque miren la terraza que tenemos aquí. Todo esto es la terraza de la habitación. De la habitación. Y ahí tiene una terracita subterránea con una hamaca. Y las vistas. Esto es increíble. De verdad que increíble. Cuando usted venga a hacer esta experiencia, aquí les dejo una vez más. Se llama Waku Lodge. Para que lo tengan presente y vengan a conocer el salto del ángel en este lindo país. Y sí, señores. Este es el Juan del Futuro hablando. Sobreviví a la aventura. La cual se las muestro a continuación. Una locura. Estamos ya llegando al sitio en donde vamos a tomar una lancha para avanzar. Pero la vista desde aquí es. Y se hacen de increíbles. Y justo aquí es donde tenemos que ir. Ya llegamos. En esta nos vamos. Pero vea esa alucinación. Qué tal esas súper gigantes mesetas que están en el fondo, ¿no? Esas son algunas de las miles que rodean este parque. Vamos a ver muchas más. Pero aquí comienza entonces nuestro recorrido. 70 kilómetros de lancha nos esperan. Río adentro. Los venezolanos, por alguna razón que no entiendo, le dicen a las lanchas Curiara. Vamos a empezar con los nombres. ¿Curiara? Curiara. Curiara. Porque lancha, no, no se podía lancha solo, ¿no? No, porque la lancha es otra cosa. La lancha es donde uno va para otros lados. Esto era Curiara. Sí, lo armado, ya entendí. Curiara. Curiara. Estamos en Venezuela. Vamos a decir Curiara esto. Así no tenga sentido. Y lo lindo de esto es que lo hacen de un solo tronco, ¿no? O sea, que eso es un árbol entero. Parten el tronco a la mitad. Lo caban y hacen la vaina ahí. O sea, que vea esos megatroncos por los que vamos a estar flotando en el momento. Hasta luego. Hasta luego. Saludes a la abuela. Ahí estamos después de unos 20, 25 minutos, dándole aquí en el río. Llegamos al primer lugar, al campamento. Lo que pasa es que hacia allá hay unos rápidos, ¿no? Y el río está bajito. Y hay rocas. Si íbamos todos juntos, fue un accidente. Entonces nosotros vamos a atravesar esto a pie unos 40 minutos caminando allá entre la selva. Está haciendo un calor tremendo y esto hace que sea mucho más caliente, pero por lo menos no quema, ¿no? No quema, no pasa el rayo a la piel. Este botecito lo vamos a encontrar allá más adelante para volvernos a subir. Son las 12 del día. El sol está encima mío. Vea que la sombra queda perfectamente hacia abajo, no para los lados. Y con esto, pues, esto es un sauna. Pero eso, o estar en un sauna y llegar rápido a la lancha, o aguantarse esta caminata con este mega sol a las 12 del día. Directo en la piel. Allá de fondo ya se pudo ver el aullante pubic. Significa la montaña del diablo. Se ve que si estuviera aquí nomás, ¿no? Pero eso es lejísimo, si lo vamos a ver más de cerca. De pronto mañana, de pronto pasado, en alguno de estos días. No lo puedo creer que llegamos. Ahí están esperándonos. Uf, el camino es para allá. Y nos van a dar agüita, pero con este calor, esa agua parece una sopa. ¿Está fría o está caliente? Gracias. Agua fría, ¿no? Esto sí es un elixir de Johnny Walker. Fue un gusto haberlos conocido. Bueno, está como un agua fría. Segundo tramo en la balsa, en la lancha. Este va a ser un tramo de una hora, más o menos. Ahí vienen unos rápidos. Estamos a poder pasar una zona complicada porque son los rápidos. Vean cómo está el caudal del agua. Está lleno de piedras. Los navegantes que son los expertos. Allá el chico de naranja es el que conoce bien la ruta para no estrellar la lancha y que pues no se voltee y lleguemos al otro lado seco. Es bien complicado, es una acrobacia interesante. Es increíble este señor como solo con el remo, dirección a la lancha, esquiva piedras, nos mueve de un lado a otro y conoce este río como si fuera la huelma de su mano. Estamos haciendo una pausa activa y vean el color del río. Las piedras en fondo son rojas y las piedras que están por fuera son verdes cubiertos de gabosa y de fondo un tepuy. ¿Es tepuy o meseta? ¿Cuál es la diferencia entre tepuy y meseta? Tepuy es el nombre indígena. ¿Pero son mesetas? Sí, son mesetas. Aquí donde estamos esto parece hasta de mentiras. Parece hechecito, así puestecito. Tiene unos detalles. Miren cómo es el fondo del río. Se puede ver con un color bastante rojo. Por encima unas piedras que están cubiertas de gamusa redondas, verdes. Y allá de fondo esa figura de esa meseta increíble, diciéndonos que ya casi llegamos. Es la primera piscina natural a la que nos traen. Con el calor que hace afuera aquí está muy frío. Yo soy muy gallina para el frío, pero muy pocas veces se está en este lugar. ¡Está muy frío! Está muy frío. Uno, dos y tres. Uno, dos y hasta acá. Esta es de las cosas que es más duro en la mente. Y cuando se hacen, es como rico, es como fresquito. A esto se le llama el masaje de canaima. Media horita aquí y continuamos el recorrido. Después de tres horas y media de recorrido en una balsa, pasando por caminos bien estrechos, entre gigantes rocas, atravesando algunos pasajes donde el río no estaba muy profundo y nuestro bote chocaba con las rocas, las personas que vinieron con nosotros hicieron un gran esfuerzo para poder llegar aquí, a esta cabañita, donde nos despertamos el día de hoy. El día número dos, justo enfrente de ese gigante, que no se ve muy bien por la neblina, que está allá escondido detrás de la nube. La razón por la cual vinimos hasta acá. Ese es, amigos míos, el famoso salto ángel. Una obra maestra de la naturaleza. Vamos a desayunar aquí en este campamento. Nos vamos a preparar. Vamos a atravesar la selva de alguna forma para poder estar un poquito más cerca y verlo, esperando que de aquí a allá la neblina haya bajado. Y así lucen los campamentos. Venga, les muestro un poquito cómo es esta experiencia. Este campamento hace parte también de la misma gente de Huacú. Así que si usted viene con Huacú, como lo estoy haciendo yo, todo esto hace parte de la misma experiencia. El tiquete de avión, la llegada al primer lugar donde conocimos con esa gran vista, todo el transporte en el bote, en el barco, todas las comidas, todo, todo, incluyendo esto de aquí. Anoche dormimos en esas hamacas. Yo soy muy malo para dormir en hamacas, pero están bien grandes, bien cómodas. Usted tiene que dormir diagonal. Cada dormido en hamacas sabe cómo es la vuelta. Aquí teníamos ese espacio para las hamacas que está por detrás. Y aquí tenemos este espacio también donde hay otras hamacas y está el comedor. Los chicos están desayunando. Tenemos la barra del desayuno. No, 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 pues de todo. Tenemos cositas varias, más hamacas y los baños por allá. Desde el momento justo que salimos de la recepción, aquí fueron más o menos unas 7 horas. Esta fue mi hamaca del día de hoy. El resto de noches se dormirán en una cama. Pero es que llegar al Salto Ángel es difícil. El Salto Ángel está bien metido por allá en la selva. Desayunamos y comenzamos la caminata. El río se creció, muchachos. Llovió anoche y está, está diferente. ¿Es mi impresión o se creció el río? Allá yo me bañía anoche y todas esas piedras estaban secas. O sea que la bajada va a estar rápida. La bajada va a estar rápida. Nosotros vamos a atravesar en esta rechita del otro lado y comenzamos a caminar por ahí para arriba. Aquí comienza esto, más o menos una hora y media de recorrido entre las piedras y después la selva. Que esto en realidad no es una selva. Esto es un bosque tropical húmedo. Gran diferencia. El Amazonas sí es una selva tropical húmedo. Son dos tipos de ecosistemas. El Amazonas está por aquí cercano, pero no es lo mismo. Otro tipo de vegetación, otro tipo de baile. Qué interesante que en un bosque tropical húmedo tenemos arena y es arena rosada y súper finita, rodeado de rocas. Y ya después poco a poco verde, verde, verde. Hasta que estemos dentro del corazón. Y la arena rosada juega bien sus colores con el tipo de piedras que hay alrededor. Y tiene todo el sentido porque es que esa arena así rosadita es la erosión, es el resultado de la erosión de estas rocas que también son como rosaditas. Y justo después ya, aquí, vamos a entrar por esta puerta que nos abre el acceso a la selva. Vamos a subir y subir y subir como por una hora y quince, una hora y veinte, una hora y media, dependiendo, ¿no? Y vamos viendo. Aquí nos encontramos esta especie de puentes. ¿Pasar aquí haciendo equilibrio o agarrando ahí de la baranda, no? Uy, aquí ya se puso interesante porque es un puente, pero no tiene dónde agarrarse. Y eso está mojado. Miércoles, se mueve. Yo sé que alguien se va a caer aquí y no es por echarle la sala a nadie. Pero solo me voy a poner a grabar. Yo bajo por aquí abajo. Ah, sí. Angie dijo, listo, no, yo sí no me voy a caer. A mí no me van a grabar calles. Si me caigo, que no me graben, exacto. Una de las grandes diferencias entre un bosque tropical húmedo y una selva tropical húmeda, aparte de su vegetación, aparte de los animalitos que se encuentren por ahí, es que aquí tenemos mucho más campo de visión. Y podemos ver a diez metros, como en un bosque, lo que se pueda aproximar. Mientras que en una selva es mucho más espeso. Y el campo de visión es demasiado reducido. Usted en una selva hace así y queda perdido completamente y ya no sabe si es para allá o para allá. En un bosque es un poco más fácil de navegar. Y es que si miramos dónde estamos en este momento, estamos muy cerca del Amazonas, porque Venezuela tiene parte del Amazonas también. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué, siendo tan vecino del Amazonas, esto no es Amazonas y desde el avión se ve tan amazónico el asunto? Pero no, tiene muchísimas diferencias. Miren esa estructura tan interesante. Es un árbol, se cayó y parece un cañón de guerra, ¿no? Parece un tanque abandonado en la selva. Resulta que en este cañón hay una colmena de unos bichos que se llaman los pegones. Coloquialmente conocidos aquí como pegones. No es una especie de abeja pequeña, pero que no pica. Y se alerta fácil por el ruido. Por eso aquí hay que pasar hablando pasito. Porque ese tipo de abejas, cuando hay ruido, buscan las hebras. Les encantan las hebras. Y por eso se pegan en el cabello de la gente. Llaman pegones tal vez porque son un pegote. Se le meten todas en el pelo y eso no la saca nadie. Allá están los pegones. Guau, sí. No, aquí están ya muy cerca mío. Quedé psicoseado. Siento como si tuviera algo en el pelo, pero ya. No tengo nada. Pura psicose. Este árbol gigante. Vea eso hasta donde llega. Como que no tuviera fin. Se llama el árbol del laurel. Esto lo cortan. Y de aquí es que hacen las famosas curieras, que son las grandes lanchas de la región. Este árbol por dentro es como el cañón, que es hueco. Lo cortan y ahí ya trabajar es mucho más fácil. Pero imagínense sacar esto de aquí. Kilómetros entre la selva hacia el río. Y entre muchos cargando semejante pedazo de tronco. Ya vamos como en el 70%. El último tramo es pura subida, sí. Entre rocas. Como subir una gran escalera. Aquí los bichos son de otro nivel. Vea eso. Es una hormiga. Pero una hormigota. Gigante. Vea esa vaina. Yo no sé cuánto falta, pero espero que ya casi lleguemos. Le pongo que vamos en un 80. 85%. No veo nada. Es que no deja ver nada, pero el salto ángel debe estar por allá. Vamos a darle el último tramo con toda. Estoy sudando. Wow, aquí tenemos una primera ventanita. Mi grupo se perdió. Dejé a unos atrás y a unos se fueron adelante. Pero no me puedo perder esto. Wow. Miren esa belleza como se ve desde aquí. No lo puedo creer. Esto es increíble. Wow. Estar por debajo de este monstruo. Gigante. Esta gran roca. Esto no se puede explicar con palabras. Esto está alucinante. Vamos a llegar bien para allá para poder verlo desde más cerca. Pero desde aquí se ve una fotografía demasiado, demasiado alucinante. Creo que llegamos. Ahí está mi grupo. Esto es demasiado. Esto es increíble. Yo no puedo creer que esté aquí. Esto es mucho para mis ojos. Hermano. Lo logramos. El bot seguido. Vivos. Con éxito. Señorita. Señorita. Lo hicimos. Coronamos. Coronamos. Veálo de frente. Llega uno a esta gran roca. Que es como una terraza que nos da la naturaleza. Porque vea que es puro verde. Puro verde. Pero aquí hay una roca justo enfrente. Como un observador. Como si la montaña, la naturaleza dijera. Háganse aquí. Ahí les dejo una superficie para que me admiren. Es supremamente alta, ¿no? De hecho se dice que esta es la caída de agua más alta del mundo. Que está en constante, constante movimiento. Por ahí dicen que hay unas caídas que son más altas todavía. Pero es que esto es una cascada que está el año entero bajando agua. Como se dieron cuenta, en este parque estamos rodeados de grandes mesetas. Pero grandes, gigantes mesetas. Esta es una de ellas. De hecho el salto ángel viene de una gran meseta. Esto es un mega monstruo gigante de meseta. Y allá arriba hay unos humedales que están constantemente hidratando la cima de la meseta. Haciendo que caiga agua. Dándonos este increíble paisaje. Entonces resulta que en estas tierras hubo varias comunidades indígenas que venían para establecer su sociedad. Entre esos, tres grandes e importantes de Venezuela. Llamada los Arecuna, los Camaracoto y los Taurepat. Esos tres vinieron con sus propias creencias. Y entre los tres armaron una nueva gran comunidad. Que son los que vienen hoy en día en este parque llamada los Pemón. Ellos heredaron muchas de las costumbres y creencias de sus antepasados. Y una de las más importantes es que encima de cada una de las mesetas de este parque vive un dios. Por eso, para ellos era muy loco pensar llegar a tocar una de estas grandes montañas o grandes mesetas. Ellos no se acercaban a esto por respeto a los dioses que aquí vivían. Cuenta la leyenda que la gente tampoco se acercaba a la meseta por miedo. Ya que si nos fijamos de cerca, en sus rocas encontraremos la forma de algunos rostros humanos. Este diseño de la naturaleza pintando rostros en las rocas, la gente lo interpretaba. Como si los dioses que habitaban en estas grandes mesetas, le quitaran el espíritu a las personas que osaban acercarse a ellos. Esos rostros que se ven en estas piedras son los rostros que pertenecían a algunos aventureros que se atrevieron a acercarse a sus dioses. Y es que cuando usted navega por las aguas, realmente es un paisaje que es muy difícil de explicar si no es por medio de la mitología hace tantos años atrás. Por su grandeza lo hace un paisaje perfecto. Este es uno de los paisajes más lindos que yo haya visto en mi vida. Vamos a buscar el camino hacia esa cascada de abajo, a la piscina natural, a tocar el agua del Salto Ángel y ahí yo creo que terminamos este video. Encontré aquí una terracita, solo aquí esta roca para nosotros. Y vean esas formas tan interesantes de los tepuy, de las mesetas. Increíbles, ¿no? Yo desde muy niño siempre fui fanático de esas películas de ese tipo de aventura, Indiana Jones y cosas de ese estilo. Y alguna vez, de pronto fue una película, volví una imagen de esto de aquí que tenemos por detrás. Y yo decía, wow, algún día ojalá la vida me permita visitar ese lugar, sea increíble. Y hoy fue ese gran día. Estoy muy agradecido de poder recorrer todos estos rincones tan hermosos que tiene el planeta. Siendo esto de aquí, no solo la cascada, no solo esta meseta, sino este gran parque, el Parque Nacional Canaima. Uno de los atractivos naturales, sin duda alguna, más lindos que yo haya visto en mi vida. La cascada comienza muy arriba, en la cima, pareciera que comenzara en el cielo. Va cayendo y cuando se acerca, lo más bajo el agua se desvanece, en pequeñas partículas que se vuelven a encontrar en otra cascada más abajo que le da vida a una piscina natural. Es como si fueran dos cascadas en una. La de bien arriba comenzando el relato, y la de abajo como si fuera la última prosa de esta poesía natural. La de bien arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!